¿Cómo quitar las manchas de bolígrafo de la pared? Despreocúpate, tenemos la solución perfecta para aquellas manchas indeseadas de bolígrafo en la pared. Con nuestros simples pasos podrás eliminarla de manera efectiva. Paso a seguir. Número 1. Te proponemos una solución para limpiar las manchas de bolígrafo de tus paredes. Para ello necesitarás alcohol, un algodón y un trapo limpio. Toma nota. Número 2. Haz una bolita de algodón y aplícale un chorrito de alcohol. Deberás humedecer el algodón hasta que quede completamente empapado. Número 3. A continuación, pon el algodón sobre la mancha de tinta de la pared. Cuidado, no frotes la mancha, pues podría esparcirla por toda la pared. Simplemente da pequeño golpecito sobre la mancha. Pasado unos 10 segundos aproximadamente, observa el algodón para asegurarte de que el alcohol está cumpliendo con su cometido. Diluir la pintura. Número 4. Cuando observes que la bola de algodón esté llena de tinta, Cámbiala por una nueva y vuelve a repetir el paso anterior. Esto es importante para no dispersar la tinta por la pared y crear nuevas manchas. Limpia siempre poco a poco quitando pequeñas cantidades de tinta de bolígrafo. Número 5. Después de repetir el movimiento varias veces, usa un trapo limpio, preferiblemente de color blanco. Humedece el trozo de tela con más alcohol y ahora frota la superficie de la pared. Con esto, conseguirá acabar con los residuos de la tinta que queden en la pared. Si es conveniente, cambia el paño conforme se ensucie de tinta. Número 6. Por último, seca la pared con un nuevo trapo limpio. Listo. Ya tiene tu pared y libre de las manchas de bolígrafo. Consejo. Antes de empezar a limpiar la pared, prueba el alcohol en algún rincón de pared escondido para comprobar que el producto no desconcha la pintura. Número 6. Utiliza guantes de goma. Con esto, evitará que se te resequen las manos. ¡Número 6. Utiliza guantes de goma. Gracias por ver el video.